¿Qué es la cosecha de trigo? Este tipo de jornada nos estamos preparando para la cosecha de trigo, que es un grano muy elemental para nuestra economía, a men de que no nos acompañó esta cosecha, los volúmenes que se esperaban por el factor climático. Nos agrada mucho la presencia de muchos peritos clasificadores y temas de comercialización para el desarrollo, el tratamiento de esta cosecha de trigo. Indudablemente que vamos a tener una menor campaña del año pasado. Córdoba, a nivel nacional, los términos están más o menos mejores, pero bueno, acá Córdoba va a tener una producción de 800.000 toneladas, pero el requerimiento de los molinos locales de la provincia de Córdoba requiere más o menos 1.200.000. Ya hay muchos operadores, especialmente los molineros, que ya tomando las prevenciones han comprado mercadería en otras jurisdicciones para preservar la producción de trigo local. Bueno, la verdad estamos contentos de estar participando acá, desde la construcción conjunta y acá acompañando a la Bolsa de Cereales, a la fundación de la Bolsa de Cereales, que está aumentando su acción y su participación en la formación de los equipos de trabajo, al grupo Camus y a GD, a ACA, a Cenasa, que también estaba presente. Es decir, cómo podemos vincularnos para trabajar en esto que es la estrategia y mantener la calidad de nuestros productos. Qué tan importante es en todos los eslabones de la cadena poder ir manteniendo esa calidad que nace desde una muy buena semilla, una buena gestión en el campo y después la post cosecha para su posterior transformación. Creo que este hecho, y es una de las mejores buenas prácticas que tenemos, que es la formación de los equipos de trabajo para que tengan nuevos conocimientos, adquirir el funcionamiento de las nuevas tecnologías y las nuevas reglamentaciones, como por ejemplo salió en granos confinados de Cenasa y adaptada por el Ministerio de Agricultura. Así que estamos muy contentos de estar acá participando en este evento que estamos compartiendo conocimiento. Ya hemos pasado el momento crítico de definición de rendimientos, que necesitaba agua y se dio sin agua, se dio con altas temperaturas, se dio con heladas y se está dando también con enfermedades en la hoja del trigo, la roya, que disminuyen y siguen recortando día a día el potencial de rendimiento. Así que estas lluvias que han llegado no son efectivas para mermar la caída en el rendimiento del trigo y sobre todo porque no han tenido una intensidad adecuada. Bueno, a nivel internacional hay una serie de variables que hay que tener en cuenta. Por un lado tenemos una tasa de interés en Estados Unidos que sigue en niveles elevados, está en el mayor nivel de los últimos 22 años y se va a mantener. Y eso lo que genera es un impacto negativo en el precio de los granos porque hace que muchos de los fondos que invierten en estos mercados commodities se vayan a, por ejemplo, invertir en bonos de tesoro norteamericano y eso le quita presión a los precios de las commodities. Terminemos una economía china que no está creciendo como se esperaba, que es una de las principales demandantes de granos. Y por otro lado hay algo no menor en lo que está pasando ahora en el conflicto con Israel, Hamas, que lo que está haciendo es generar tensión en Medio Oriente respecto a uno de los principales commodities, que es el precio del petróleo, que está aumentando contra mano de los otros commodities agrícolas, producto de la escalada que puede llegar a tener este conflicto. Entonces hoy el mundo está más fragmentado, hay distintos bloques económicos. Lo cierto es que en este mundo hay que ver cómo se van estructurando las relaciones, quiénes son nuestros clientes y eso va impactando también, no solamente cómo se determinan los precios a nivel internacional, sino los precios que podamos recibir por los productos que nosotros exportamos. Por eso también hay que ser muy estratégicos en las relaciones que tengamos a futuro con los distintos países y en base a lo que nosotros comerciamos con el resto del mundo.